Vámonos Cántele, dígale así Hoy he venido a contarte Que estoy grisa Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Hoy he venido a contarte Que estoy grisa Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Yo quiero el coro Quiero que tú Sin música, sin música No quiero el infuerte No quiero la distancia No quiero el infuerte 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 Donde quiera que sé que tú te has metido en mi sangre Que corré por mi piel Yo volveré a estar junto contigo Y venceré la distancia que hay entre los dos Yo volveré a estar junto con ese mar infinito Y volveré para amarte por siempre Mi amor, mi amor, no te olvides de mí ¡Vámonos! Nunca te olvides de mí Y cualquier rincón del mundo que me encuentre Siempre, siempre te voy a recordar Una canción que riza los pelos, jovencita ¡Venicia! ¡Venicia! ¡No, no, 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 ¡Gracias!